Oiga, mi amor, no me confunda porque me dan chichón. Ay, perdón. Yo sé por qué todo el mundo me dice así. ¿Qué chichón me da? Se lo va a hacer al propósito. Pero es que la confunden con su hermana. Es que se parece. Esa hermana y ella mía, pues, ¿sabes qué? Es que estamos así como muy estanciadas. Ay, ¿por qué? ¿Han tenido problemas? Ah, sí, no. Es que vieras que yo le digo a ella. Yo soy una dama de llaves. Vea qué belleza. Véame, véame. Véame, véame. Véame en tele, vea. Claro. Véame, véame. ¿Qué va a hacer? Vea. Vea, noventa, noventa, noventa y revienta. Oiga, estoy contentísima de estar aquí. Y doña Cherry. Sí, sí. Dígame una cosa. ¿Usted sabe quién sigue? Sí, 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 sí. Sigue Mari. Eso. ¡Mari! Amiguísima del programa. Amiga. Mari no puede faltar en este escenario. Sí, amiga mía. Doña Cherry no puede. Amiga, amiga mía va a cantar. Amiga mía de Yuri. Sí, pero no es amiga del gordo. Es el tormento del gordo. El terror del gordo. El terror del gordo. Ella le dice, ¿sabe cómo le dicen hoy en día? La rompen matrimonios. Sí. Sí, yo, ¿por qué? Ahí mismo, porque donde la ven a usted sea tonto. Y dice, ay, si no tengo el número y la autógrafo y la foto, no hago nada. Sí. Viera lo lindo que canta, mi amor. Viera lo lindo que canta. Ya la vamos a escuchar. Ya la vamos a escuchar. Sí. Y si quiere que me quede aquí la par suya, pase la ecografía. Hágale, mami. Sí. Sí. Yo sé, usted no sabe de la clase de bailarina que soy yo. Para que no te ricas en escenario. Sí. Sí, 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 sí. Tu hombre está rico así como para... Mi amor, ya, póngase de pie, póngase de pie el hombre mío. Póngase de pie el hombre mío. ¿Quién es Dani? El hombre mío, póngase de pie. Vea qué cosa más. Uy, mami, se la dedico. Nada más oiga esta letra. ¿Qué cuenta? También, también. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Vámona aquí, venga. Sientes aquí, mi amor. Aquí está el lado, José. Oye, por favor, no digas nada, perdóname. Uy, bebé. Anoche, entre sus brazos, me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esa vez me enamoré, como nunca me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Te gano. Amiga mía, sé que estoy matándote y en lente tu agonía. Amiga mía, qué difícil es decirte, amiga, ahora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que es también a mí me adora. Amiga mía, lo amo tanto y sé que soy la gran culpable entre los dos. Compréndelo, Dios, fe, termino antes que llegara yo. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y en lente tu agonía. Amiga mía, sé que estoy matándote y en lente tu agonía. Amiga mía, lo amo tanto y sé que estoy matándote y en lente tu agonía. ¡Vale, Chámos, chámos! No vale la pena pelear por un hombre. Vea el montón de jaretas que tenemos aquí, Sablo Sam. Sí, Sablo, sígueme. Sí, Sablo, sígueme. No vale la pena pelear por un hombre. está para abajo amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida amiga mía, sé que estoy matándote y aleta tu agonía amiga mía, qué difícil es decirte amigas ahora amiga mía, sé que él también a mí me adora amiga mía, amiga mía, amiga mía y tiene plata, que es lo más importante qué manera de querer, qué manera oiga, la pieza estaba muy linda, hasta que ustedes dos empezaron a bailar ella como que le picó una pulgilla, estaba aquí iba increíble, hicieron unos movimientos ahí que bueno viera que ahora me preguntaron una cosa un aplauso, no, no, un aplauso eso papi, dos aplausos eso, ese es mi público papi, ese es mi público oiga